Hola mis cuervitos, hoy por hoy me enfoco básicamente en la pareja. El mensaje de la triada es sumamente claro. Si no la tienes pronto, pero lo que se dice pronto llegará. Los que la tienen tendrán un paso avante, muy significativo, especial y bueno. Hoy me adelanto con la base de la baraja, pues el paje de copas es el traedor de buenas noticias. Si se refiere al consultante, es una persona en buen nicho familiar. Simboliza nuestra forma de vivir en el amor. La copa reproduce la forma de la matriz materna si se asocia al agua en astrología, al elemento en el que comenzamos nuestra vida uterina. Dicho esto, prosigo con el 10 de pentáculos. Es una de las cartas más importantes de la baraja, ya que significa poder, autoridad y éxito. Además, también tiene el gran significado espiritual que puede ayudar a alcanzar los objetivos. Este 10 tan positivo es la riqueza, la herencia, la abundancia, estabilidad familiar, la prosperidad, satisfacción, tesoros encontrados, un triunfo en la lotería, unión y apoyo familiar. La familia se manifiesta en todo su esplendor. Esta carta es abundancia y estarás bendecido, bendecida por los dones de la fortuna material. Pero aguas, esto no se da por sí solo, necesita de tu esfuerzo. El 10 de oros augura que estás en un tiempo de paz, alegría y prosperidad. Tienes que compartir, pues esa es tu retribución de amor. Seguimos con el 2 de copas. Representa la dualidad y aquello que tiene que ver con la fortuna y la pureza. Su significado es una triada que nos augura buenos momentos en aquellos temas sobre los que estamos enfocándonos. Es un mensaje positivo en todas las relaciones y sociedades. Están basadas con el respeto y el honor. Están marcadas por el honor y la moral. Tendrás que decidir entre dos opciones. Mucho ojo. Las dos copas pueden ser el matrimonio o el compromiso, el casamiento, la interacción por ambas partes. De formalizar una relación de forma profunda y sincera en las mejores intenciones. Yes. Por último, vamos por el caballero de espadas. El caballo de espadas es una de las cartas del tarot que posee un significado muy profundo. Esta carta simboliza el cambio, la energía, la acción, la velocidad y la libertad. Representa en una nueva dirección una nueva actitud y el empuje hacia la acción. Es una carta que sugiere que es el momento de emprender decisiones y movimientos audaces que cambien la dirección de tu vida y te lleven hacia la libertad. En el amor significa que es el momento de actuar con claridad mental, pues tendrás que actuar de manera rápida e inteligente y tu decisión debe ser tomada con firmeza. El caballo de espadas significa también que hay cambios inminentes en tu vida. Estos cambios podrán ser tanto físicos como emocionales. Esta carta también puede indicar que hay una necesidad de tomar una decisión importante y rápidamente. Casamiento y mortaja. No olvides tu signo oculto. Es muy importante el encontrarle. Gracias. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias.